10 mejores películas que puedes ver ahora mismo en Netflix candidatas a los Oscars 2022 películas de terror, sátira, comedia, cine de autor europeo, Almodóvar, esto es lo mejor y más variado de la oferta reciente de Netflix. ¿Qué vemos hoy en Netflix? Pues la respuesta es infinita, pero hemos decidido reunir las películas más destacadas de la plataforma estos últimos meses para prepararte una selección de premiados largometrajes, propuestas de terror, comedias, cine de autor, un poco de todo en donde, de nuevo, tendrás que tomar una decisión más difícil que la del Pokémon inicial. Eso sí, ahora solo tendrás que pensártelo entre 10. Número 1. El poder del perro. Hane Campion llevaba demasiado tiempo sin hacer una película. Menos mal que ha vuelto, la directora del piano se metió nada menos que en el terreno del western con la adaptación de la novela de Thomas Savage. Sin embargo, más allá de pistoleros y bandidos, nos encontramos con un brutal estudio de personajes, un retrato de la masculinidad tóxica y un trillera a fuego lento. Número 2. Fue la mano de Dios. Paolo Sorrentino, el director de la gran belleza o la juventud, decidió volver a sus raíces y rememorar sus años de juventud en la Nápoles de Diego Armando Maradona. El resultado es, como acostumbra el italiano, bello y poético, pero también menos pomposo y con más calor humano que sus cintas más célebres. Número 3. No mires arriba. Un reparto de estrellas sin igual para una película estrenada directamente en la plataforma compone la mejor arma de Nkai para triunfar con esta irregular comedia. Su otra mejor arma, como no, es el tremendo y punzante parecido entre nuestra sociedad y la de la película. Número 4. El páramo. Babadoc o la bruja parecen ser los referentes del debut de David Casademunte en la dirección. Es decir, el terror aquí se transforma en algo fantástico, psicológico, cercano a un realismo mágico sombrío, donde nunca sabremos cómo de real y de palpable es el terror que asola a los protagonistas, escopa en mano. Número 5. Múnich en vísperas de una guerra. Aunque podría parecer otra película más sobre la Segunda Guerra Mundial, y lo es, lo cierto, es que el acierto de este triller es jugar con lo que ya sabemos el desastre que supondrá la explosión del conflicto. Por eso nos transmite enseguida la importancia de la misión de los protagonistas mediar entre Inglaterra y los nazis para evitar el estallido del conflicto. Número 6. Madres paralelas. La última obra de Pedro Almodóvar llega a Netflix, donde también se encuentra para disfrute del mundo entero la mayor parte de su filmografía. Más premiada fuera de España que en nuestro país, nadie niega el monumental trabajo de Penélope Cruz en el que es probablemente el mejor papel de su carrera. Aunque los brochazos políticos de memoria histórica parecen metidos con calzador y brocha gorda, el melodrama femenino del manchego y su retrato de tres diferentes madres es extraordinario. Número 7. Tic, Tic, Bohom. La autobiografía del trágicamente desaparecido genio de Broadway le sirvió a otro genio de la avenida de los teatros neoyorquina, Lin-Manuel Miranda, para debutar en la dirección. Andreu Garfield en el mejor y más exigente papel de su carrera hacen el resto en torno a este musical diferente que, al contrario que La La Land, nunca duda entre el amor y el sacrificio artístico, por triste que esto suene. Número 8. El timador de Tinder. Si antes ya íbamos con más de una sospecha ante las citas a través de app, serán muchos y muchas las que después de conocer la historia de estafas de Simon Leviev, irán con pies de plomo. Sospecha, sobre todo, si te hace creer que es un rico heredero de los diamantes y, sin embargo, te pide una gran suma de dinero. Número 9. Perdidos en el Ártico. Vale, aquí hemos hecho un poco de trampas porque la cinta todavía no está disponible, pero falta tan poco que ya puedes ir marcándola en la agenda. Protagonizada por Nikolak Koster-Waldau, Juego de Tronos, la cinta narra la casi imposible expedición danesa por el Ártico para refutar una teoría que podría cambiar la repartición nacional del Polo Norte. Se estrena el 02 de marzo. Número 10. La matanza de Texas. Vuelve Leaterface, y también lo hace Sally, la única superviviente de la original y magistral película de 1974 que cambió para siempre el género de terror en Estados Unidos. Casi 50 años después, Els Lasser y sus grandes referentes siguen dándonos alegrías, o más bien sustos, y todavía agradecemos secuelas que nos lleven a expandir y conectar con los grandes mitos del terror. Saludos y ya sabes, si te gustó este vídeo, regalame una mano hacia arriba, dale like y suscríbete. Comparte y comenta. Muchas gracias y hasta la próxima.